Él dice que él es buen conductivo en lo que es papel, vidrio, igual vidrio especial, porcelana y plástico, él es conductivo en lo que es metal, porque refleja, refleja lo que está explicando ahorita el prof. Dice que una de las ventajas también que tiene el horno microondas es que tiene más vitaminas a la hora de cocinar los productos, resulta que si uno lo cocina, en la cocina tradicional, a la hora de calentarse tanto, las proteínas mueren, disminuyen. Entonces el horno microondas, aparte de ser más rápido, las conserva, eso es una de las características que él tiene, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, de hecho en el panel, viene aquí como opciones, opciones, entonces ahí entre esas opciones, digamos, hay unas que traen para vegetales, para carnes y cosas así, que lo que haces es ahorrarle tiempo a la persona y proteína. Y cada comida tiene su tiempo determinado y se determina por peso y diferentes características, digamos, la carne, el pescado y eso se conserva mejor. Bueno, bueno, se cocina mejor en el microondas que ya sea en muchas cocinas tradicionales o ollas que son de cocimiento, exactamente. Convección. Hasta un porcentaje muy, digamos, de conservación, digamos, viene la carne al 100%, entonces, si se pone en el microondas, lo que pierde son 15, 20%, tal vez menos, que en una, en la, en la, eh, ponen, eh, friéndolo en una, en un comal o algo así. Dice que, eh, a menor frecuencia, eh, a menor frecuencia, mayor profundidad de penetración, pero menor profundidad de penetración. Eso quiere decir que, 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 digamos, el microondas es selectivo, ¿ok? Él selecciona, digamos, la comida, este, gaste, tiene más, más, eh, pérdida de dialéctico que el, que el, que el elemento que se ponga. Digamos, usted lo pone con un, que, con una, un Pyrex, ¿verdad? O, que no sea el disco ese, ¿verdad? Pero, digamos, que lo ponga en un plato que sea Pyrex, y ya va a cocinar, entonces, tiene más, tiene más pérdida de dialéctica, el, 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 el alimento que el Pyrex, ¿no? Por eso se llama, este, selectivo, de calentamiento selectivo. O sea, el Pyrex no se va a calentar más que la comida, la comida se calienta más que el, que el, que el elemento que le ponga, un plato, o, no sé, no sé, o papel. Dice que, que, los microondas, las, las ondas del microondas son absorbidas por la comida y convertidas en energía de calor, ¿ya? Y, generalmente, se producen en productos que, 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 que tengan, eh, derivados agua, digamos, que sean, eh, como le digo, bueno, como todo producto tiene su cantidad de agua. Entonces, al, 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 al llegar a las ondas, producen un cierto roce y ahí es donde producen el calor. Es decir, más, eh, hay, hay, como hay diferentes, muchos tipos de microondas, este, hay, hay microondas que, que son industriales. Entonces, necesitan grados muy altos, de, más de 500 megahertz a 5 mil. Esos son, digamos, para allá que están en, esos, de restaurantes, o. Se llama uso industrial. Sí, uso industrial, perdón. O uso industrial. Exactamente. En cambio, los, como decía Ricardo y ustedes ahora, eh, para el hogar, es, eh, dos mil cuatrocientos cincuenta. ¿Gigahertz? Sí. Ahí hay diferencia. O sea, son dos punto cuarenta y cinco gigahertz. Gigahertz. Para que no valen tanto del dos mil quinientos de edad. Ok. Esa que más, eh, eh, una ventaja muy, es la cocción, ¿verdad? Que va a ser más rápida y mejor que en una cocina convencional. Eso, eso es una de las ventajas muy, más fuertes que tiene. Esa sería, por ejemplo, cuatro páginas. Sí, pues. Una pregunta para ellos, si no, para explicarles algo más. Ah, bueno. Otra ventaja que tiene, que es muy, muy, creo que es una muy importante. Es que, eh, al meter, digamos, agua o, no sé, alimentos, este, ayuda mucho para lo que es la desinfección. Hay un efecto esterilizante. Ajá, un efecto esterilizante, exactamente. Este, para agua. Ajá, cuando conecta agua, exactamente, le va a matar lo que son los, eh, eh, estofilococos. Estofilococos, eso. Y otros, y otros hermen, ¿verdad? Que tengan, entonces, es, ya, es una parte muy segura que, de ahí, la verdad es que uno, bueno, a mi parecer, este, yo, yo no sabía. Que era mejor meterlo en el microondas que calentarlo en el... Es lo mismo, claro. Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. A la gente que pienses agua en la comida. O sea, que tiene la idea yo, que era más comida. Esa es una de las cosas que tenía, digamos, una idea que, no, pucha, tal vez, si me voy a tomar un poco de agua, o así, que venga el microondas, y ahí, como son tantas ondas y todo eso, ¿verdad? Sí, es de los dañinos. Entonces, sí, pero no, no es dañino, más bien es bueno. La forma de calentamiento es diferente, y por lo tanto, usted va a percibir el calentamiento en las comidas de una forma diferente, eso sí. Entonces, sí, tal vez, digamos, lo que son sabores y esas cosas, no tanto que vaya a cambiar, o, sino que, digamos, es la forma en que se calentó. Entonces, por dar un ejemplo, usted tal vez, el agua, no le vaya a saber igual calentarla en un coffee maker o calentarla, y viéndola, ¿verdad? Que pírenla en un sitio, que pírenla en microondas, porque el proceso va a ser diferente. En esos casos, ¿verdad? Bueno, las comidas es como cocinar con leña y cocinar en microondas. Así es. Esa es la fecha. Chorreado y hacer un congreso totalmente diferente. También. ¿Qué más? Básicamente, digamos que los alimentos necesitan una ecuación específica para medirlos, ya bien, cómo debe ser calentado, ¿verdad? Casi siempre en las especificaciones del microondas, en los proyectos y eso que traen, ahí vienen. Pero también hay una fórmula que es bastante dificilita, ¿verdad? Para sacarla. Pero ahí es, bueno, ahí me gustaría escribirla como en la pizarra, ¿verdad? Los chefs, sí, tienen que saber. Nosotros deberíamos conocerla, porque somos técnicos. Pero el chef, digamos, tiene que saber tanto tiempo que equivale a tal grado de cocción por tanto peso de tal grupo. Dice P. Exactamente. De ahí saca, esa es la fórmula. El tiempo, para sacar el tiempo. Bueno, ahí es. Diga, diga. ¿Qué quieres decir? Más o menos, ¿verdad? P igual 5 dividido entre 9, por 10 a la menos 10, f que al cuadrado, por f, no sé qué significa. Bueno, sí es esta intensidad específica, ¿verdad? Son intensidades. Y tangente por m, m dividido entre n. Así es. Nada más. Para que me despegó. Entonces. Un minuto. O sea, ahí nos la votamos por. 4.55 segundos. Sí, sí. La votamos porque ya es parte de mi tecnología. Le ponemos solo 55 segundos. En resumo, enténtame. Exactamente. Si no calentó, digo otra vez. Un pasito de agua, 15 segundos. Vamos entendiendo, Marco, Juan. Sí. Ok, bueno. No tengo ahí nada, una consulta. ¿Cómo se determina o cómo es seleccionado lo que es la frecuencia del microondas? Adelante del fabricante, ¿verdad? Son valores específicos. Ya son valores específicos. Sí, ya hay un. Para el caso industrial, ciertos hertzos. Hasta los simajados. Hasta 5.000. Y lo que es residencial, 2.5 gigahertz, dijo el profesor. 2.46 gigahertz. 2.45 gigahertz. Ese es el valor específico que todo uno convencional maneja. 2.45 gigahertz. Ahí. Es el valor convencional. Porque es una de las características del magnetron. Ahí. Aquí no solo, bueno, una parte que nos gustaba nosotros era del circuito resonante, de lo que decía Luis, ¿verdad? Ahí, bueno, lo que anotamos fue que, bueno, que las novinas y eso, ¿verdad? Van todo, este, junto y entonces de ahí es donde se pasa a la cocción, ¿verdad? Ok, bueno, entonces explico un poquito de eso y ahorita lo enfatizamos más. El circuito resonante, recordemos en electrónica general que el circuito resonante se forma por la combinación de bovina, capacitor. Ajá. Entonces, acorde al valor de ellos, yo puedo decir de cuál va a ser mi frecuencia, ¿verdad? O sea, si yo tengo un capacitor más grande o un capacitor más pequeño, tengo más frecuencia o una frecuencia. El capacitor almacena voltaje, la bobina almacena corriente. Cuando uno se descarga, el otro se carga y cuando uno se, cuando la, digamos, en este caso, la bobina se carga, se descarga cargando el capacitor y así genera una oscilación. Y esa oscilación es un circuito resonante, recuerdan, cuando vimos el Rf nosotros. Ahora, ese circuito resonante no produce una frecuencia como la de 2.45 GHz. No puede producirlo. Entonces, para eso se utiliza el magnetrón. Y eso se llama microondas. La estructura interna del magnetrón está hecha a base de ánodos, cátodos, imanes, campos magnéticos, temperatura, filamentos, bobinas de choque. Hay varios elementos ahí, ¿verdad? Una antena, etcétera, que se encargan de generar esa radiofrecuencia. Entonces, ahí hay, por decirlo así, un capacitor y bobinas dentro de eso, pero es por su manera de trabajar. Ahora, vamos a ver si voy a ir recordando. Un concepto que está malo es que todos decimos, o bueno, pienso yo que casi todos pensamos que la cocción o el calentamiento de los productos dentro de un microondas empieza de adentro hacia afuera. ¿Quiénes piensan esto? ¿O quiénes han visto esto? El libro tiene el magnetrón. ¿Es así o no es así? Si es así, porque dice que si no se, se doraría por fuera. Ok. Voy a lo siguiente. Es así para muchos de los productos que se ponen. O sea, digamos, si usted habla de agua, el agua, las moléculas del agua empiezan así, de adentro hacia afuera. Hay ciertas cosas que son de adentro hacia afuera. Hay otras que son, este es el material y usted lo empieza a calentar y usted llega, lo calienta y que extraño, ¿eh? Que es frío, ¿verdad? O por algún ejemplo, se lo pongo así. Usted calienta, usted calienta una tacita con arroz, ¿verdad? Ya cocinado. La tacita con arroz usted la pone a calentar un tiempo y depende de lo que lo haya puesto, entonces todo alrededor de la tacita está caliente con el arroz y el puro centro está frío o tímido, ¿ves? Entonces no necesariamente va de adentro hacia afuera, es hasta donde lleguen las, mis rondas, es lo que usted me estaba diciendo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, tiene un grosor máximo de acción. No, grosor no. De penetración, ¿verdad? Si usted pone un tanto, una, qué sé yo, una porción, así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿De que variamos nosotros ahí? ¿La amplitud? ¿La amplitud es esto? ¿La frecuencia? No, tampoco. Si estaba cambiando, si estaba cambiando ahí, pero ¿qué es? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Por ahí anda? No, 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 no. ¿Cómo se llamaba? La longitud de onda. La longitud de onda. Bueno, ese elemento de longitud de onda, recuerden que acorde a la frecuencia tiene un grado de penetración, ¿verdad? Digamos, para los 2.450, perdón, 2.45, penetra hasta de 1 a 2.5 centímetros, ¿verdad? Entonces, en un pollo asado, primero recalienta, después luego pasar por otra parte, y luego por otra parte, hasta que llega atrás, ¿verdad? Mientras que en el agua, como es tan curro, ¿verdad? Entonces, de ancho hacia afuera es lo más fácil. Llego, salgo, ¿verdad? Porque genera un movimiento general completo. Ahora, de una vez les adelanto, digamos, ¿cómo es el proceso? Digamos, todas las moléculas tienen un elemento positivo y un elemento negativo. Entonces, están colocados así. En el momento que yo genero una radiofrecuencia interna, se alinea. Y en el momento que él se alinea, ya está positivo hacia negativo, ¿está bien? De positivo, perdón, de positivo hacia negativo. Inmediatamente, en el momento que yo le pongo un microondas, esto va a ser así, ¿verdad? Y entonces, este movimiento que se generó ahí, ese movimiento, genera un choque contra otra que está arriba, digamos, aquí había otra, ¿verdad? Y este era el negativo de este, este era el positivo de este, entonces, ¡pap! Chocar. La fricción. Eso es fricción. Entonces, ¿todos hagan eso? Se calienta. ¿Ven? Ustedes están, o frío, ¿verdad? Ahí se va calentando, ¿verdad? Esto es fricción. ¿Ven? Las moléculas, las moléculas se están friccionando entre ellas a la hora de calentarse en microondas. La microondas lo que hace es golpear las moléculas, alinearlas primero, luego darles vuelta y las vuelve a mover, las vuelve a mover y genera un golpe entre moléculas. ¿Ven? Ese golpe entre moléculas que ocurre ahí, lo que está haciendo es que se caliente. Así como las moléculas de mis manos se están calentando ahí, ya se están calentando en ese proceso. Entonces, para que el concepto de que el microondas calienta de adentro hacia afuera, es bueno, está bien hecho, pero no siempre se cumple. ¿Ven? ¿Ven? De claro. Profesor, yo todo el tiempo he sabido que la luz del microondas es peligrosa, que no no pueda asomar porque le puede dañar la vista. No sé hasta qué cierto punto es, ¿verdad? No, 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 eso no es cierto. La luz del microondas es una luz convencional. ¿Un billillo? No hace nada. No, no es prudencial. Profesor, ¿la comida no puede quedar con microondas? O sea, ¿no puede absorber eso? Ah, sí, es prudencial. Justamente usted está tocando donde iba a llegar. Digamos, todos han visto que un microondas termina de cocinar y suena pip, 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 ¿verdad? Eso es un aviso, es un aviso que ya terminó. Pero en ese aviso, cuando él termina de cocinar, él hace un momento de giro ahí más, sin microondas, y el ventilador aumenta su velocidad, ventila todo por dentro, y una vez que ventila todo por dentro, terminan los tres pitos de sonido, y usted puede abrir, y lo ideal es que usted le dé un pequeño espacio a la comida para que se termine de acumular las moléculas, ahí que todavía están en movimiento, y después se la hiciera sin ningún problema. Entonces, eso es lo adecuado, güey. Pero entonces también son normativas que tienen los fabricantes y los microondas. Hay que sacarle inmediato, en el primer toque no hay que sacarle. Hay gente que llega a la casa. Hay algo que sueña, tiene las tres veces, ¿verdad? Y hay gente que habla de dinero, ¿verdad? En una casa de microondas, era un poquito más grande, dije, si no, estaba en un espacio muy chiquitito, y yo pasaba y sentíamos como, como algo, le pasaba a uno, como un aire, como algo raro, o sea, es el aire que él está generando. Usted conecta ese microondas, lo pone a funcionar, y él va a tirar un aire, y va a tener un escape de aire. Está al frente. Usted, en la materia que leyeron, y tocamos el tema también, hay diferentes tipos de hornos, los empotrables, los de muebles, etc., ¿verdad? Pero todo horno de microondas tiene una salida de aire, digamos, en este caso, es esta, ¿verdad? Esto, está acá. Pero la vez que, digamos, como decir, yo pasaba por aquí, y él estaba cerrado, y me tiraba aquí así. Sí, y a donde estaba el microondas es lo que tenía que ver de ser, porque de aquí sale el ventilador, tira aire hacia acá, pero si usted tiene una pared por acá, entonces aquí robota el aire, viaja por debajo de microondas y sale hacia donde usted. ¿Ves? Tiene que tomar en cuenta la función. El mito de cáncer, el mito ese de cáncer, que producí el cáncer. ¿Cómo es eso? Las ondas. Las comidas, sí. Vamos a ver qué le puedo responder de eso. Yo voy a hacer una cosa con respecto a eso. El Salvador tiene una tarea, ¿verdad? Ya le vamos a dejar una buena tarea a Juan. ¿Sabe por qué? Porque digamos, ahí aclara usted. Yo le puedo responder algo de eso ahorita, pero aclara la duda y nos la refuerza a todos. Porque sinceramente, el microondas tiene muy bien especificado para que no irradie absolutamente nada. O sea, tiene sellos de seguridad, tiene capacitores de lata en la puerta que lo que hacen es que rebotan las ondas de microondas hacia adentro. Tiene protectores para la parte de radiación. O sea, no hay fugas. No hay fugas. Como para que usted diga, estoy irradiado. No existe. Bueno, ahí lo decía, ¿verdad? Que más bien tiene beneficios. Profe, yo digo a la gente que el microondas da cáncer. Cocinado así o calentado así. ¿Se recuerdan cuando nosotros empezamos a hablar de la soldadura con plomo y libre de plomo? ¿Sí? Hicimos una buena investigación y aclaramos todas nuestras dudas, ¿verdad? Entonces, Juan nos va a aclarar todo. Así es. Ahí sí. Entonces, si tienen dudas respecto a ese tema, que le traen el lunes porque va a venir preparado para el lunes, ¿verdad? Y lo vamos a grabar, lo vamos a inmortalizar en un día de hoy. Bien, ahora sí, 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 ahora sí. Listo.